¿Qué tal? Buenas tardes amigos que nos ven a través de la página Caos en la Huasteca. Nos encontramos aquí sobre el camino de terracería que conduce a la localidad de Porvenir. Estamos a la altura del Moneque. Hace unos momentos se suscita un percance entre una motocicleta y una camioneta del transporte rural mixto. Tras este fuerte impacto pues resultó una persona lesionada la cual ya está esperando que los paramétricos de la Cruz Roja intervengan. Para que le brinden las primeras atenciones este cuenta con una fuerte herida en la pierna izquierda. Gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión vivo a través de la página Caos en la Huasteca. Esta es la motocicleta en la que he visitado el joven que resultó con fuertes golpes además de una grave lesión en la pierna izquierda. Vamos a ver a la persona lesionada la cual como se los comento ya está esperando la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja para que le brinden las primeras atenciones. Y lo trasladen al hospital regional para que reciba una mejor atención médica. Les repetimos a este cuenta con una fuerte herida en la pierna izquierda. Este es el joven lesionado que viajaba en la camioneta, en la motocicleta perdón. Este es de una tipo boxer de color. Esto al parecer será trasladado en una unidad. marcado con el número económico 754. para que lo antes posible reciba una atención tras el percance que sufrió. Repetimos este percance se dio entre una motocicleta y una camioneta del transporte rural mixto. tras este percance salieron dos jóvenes lesionados. Este también resultó con algunas lesiones tras viajar en la motocicleta. de la motocicleta. de la motocicleta. de la motocicleta. estará siendo llevado a una clínica u hospital en la camioneta contra la que chocó. El conductor mencionó que se hará cargo de todos los gastos médicos y daños que sufrió la unidad. por lo que ya en unos minutos o momentos se estarán llevando al parecer a las dos personas lesionadas que viajaban en esta motocicleta de la marca Boxer. Repetimos esta unidad de alquiler fue la que chocó contra la motocicleta antes mencionada. Tras el impacto dos jóvenes resultaron lesionados. Uno cuenta con una fuerte lesión en la pierna izquierda y el otro pues cuenta con diversas lesiones en el rostro. Ya se está a la espera de que las autoridades acudan hasta este lugar y pues tomen datos de lo acontecido. Así como los paramédicos arriben y le brinden las primeras atenciones a los lesionados para después trasladarlos a algún hospital en donde recibirán una mejor atención médica. Al parecer el conductor de la camioneta del transporte rural mixto ya llegó a un acuerdo con ellos. Mencionó que les solventaría los gastos médicos así como los daños que sufrió la motocicleta. Ya en estos momentos están arribando elementos de la fuerza civil. Quienes serán los que estarán tomando datos de lo que aconteció en el lugar. Como lo ven ya la fuerza civil delegación 19. Lo repetimos, este al parecer presenta una fuerte lesión en la rodilla izquierda. tras el impacto que ha recibido de parte de la camioneta del transporte rural mixto. Gracias. Gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo A través de la página Caos en la Huasteca El primer reporte Que se había recibido Ante el número de emergencia Es que una camioneta Pasajera al parecer había chocado con una motocicleta Pero ya en el lugar de los hechos Se está mencionando en estos momentos Que fue un impacto entre dos motociclistas La camioneta de transporte rural mixto Ayudaría a uno de los jóvenes A trasladarlo Al hospital Para que recibiera una mejor Atención médica Ya los paramínicos de Lecur Roja Están en el lugar de los hechos Y Le estarán brindando los primeros auxilios A uno de los jóvenes motociclistas El cual como ya se lo mencionaba Presenta una fuerte Lesión En la rodilla izquierda A la factura que presenta Ah no No Están en los motociclistas Le iba a apoyar para llevarlo Porque no ha llegado el ambiente Sí, porque no es alguien que fue a la camioneta Sí Gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión Como lo ven ya los paramínicos Están atendiendo Están atendiendo a uno de los motociclistas lesionados Quien presenta una fuerte lesión en la rodilla Rodilla izquierda Al parecer estará siendo trasladado al hospital regional para que reciba Una mejor atención médica Como ya se lo mencionaba Este percance se suscitó entre dos motociclistas Uno de ellos es el que ya están atendiendo a los paramínicos del eco roja Y el otro también cuenta con algunas lesiones en el rostro En varias partes del cuerno Por lo que se presume que también será atendido por los paramínicos y trasladado ¿Cómo fue el pedo? ¿Chocaron de frente o fue el pedo? Ahí se ve la marca Ahí se ve la fuerza civil Y los paramínicos están en el lugar de los hechos Repetimos Este percance fue entre dos motociclistas Primeramente se había mencionado que esta unidad Del transporte rural mixto había estado implicada Pero Ya se dio a conocer de manera oficial Que fue el percance entre dos motociclistas Pero Al parecer una de las unidades ya fue resguardada Vamos a ver al otro motociclista Que resultó Con lesiones Tras Este percance El cual ya está charlando con los elementos de la fuerza civil Este es el otro motociclista Que también resultó Con lesiones Ya el elemento de la fuerza civil está charlando con él Y espera que también se le brinden Los primeros auxilios Debido a que Cuenta con una herida en la nariz La cual le ha provocado un fuerte sangrado Gracias a todos los que continúan en esta transmisión Les repetimos este percance Se dio Sobre el camino de aterrasaría Hay que conducir a la localidad por Benichopopo A la altura De la localidad de El Moneque Y uno de los implicados se está siendo atendido Y en unos momentos más Será trasladado Al hospital regional Para una mejor atención médica Este fue Repetimos Este joven fue el que se llevó la peor parte Tras Impactarse con el otro motociclista El cual solamente cuenta con un Golpe en el rostro El cual le provocó un fuerte sangrado Y en estos momentos Pues el joven Será ¿Quién es familiar del joven? ¿Quién es familiar del joven? ¿Familiar? ¿La ayudamos acá? Como lo ven Ya el joven Estará haciendo El joven Estará siendo trasladado A un hospital En donde estará recibiendo Una mejor atención médica Este presentó Una fuerte herida En la rodilla A la izquierda Atrás de impactarse Con el otro motociclista El otro joven Al parecer También será Trasladado Por los paramédicos La moto La moto Este La moto Este Primero La moto Cuidado Y De 30 Bien Chau Chau Tres 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 Gracias. Ahora, amigos de Lecon Rojas, espera que en unos momentos más también atiendan al otro motociclista, el cual solamente sufrió algunos golpes en el rostro tras chocar, al parecer, de frente con la otra motocicleta. Repetimos, la otra motocicleta al parecer fue resguardada para que no fuera llevada al corralón. Gracias. Este es el otro joven lesionado, el cual también estará recibiendo atención. Y el otro motociclista ya está siendo atendido por el paramédico de Lecon Roja. Repetimos, este sufrió un fuerte golpe en la nariz, el cual le provocó un fuerte sangrado tras el impacto. Ya tránsito municipal, también están en lugar de los hechos. y al parecer estará ordenando el traslado de las dos unidades al corralón. Gracias a todos los que siguen esta transmisión. Les repetimos, esto fue sobre el camino de terracería que conduce a la localidad de Chopopo, a la altura de la localidad de El Moneque. Este fue entre dos motocicletas. La repetimos, primeramente se dio a conocer que había sido, o había intervenido una camioneta pasajera, pero no fue así. Esta brindó la atención para poder trasladar a uno de los jóvenes lesionados. El percance se suscitó entre dos motocicletas, las cuales se encuentran al parecer en el lugar, pero una de ellas ya quería ser resguardada. Tránsito municipal está en el lugar de los hechos y serán los que trasladen o soliciten la intervención de la grupo para que trasladen. ¿Qué trae? ¿Se ganó la niña por la sección tiene prisa? ¡Avanza! 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 ¿Qué trae? Ya los dos jóvenes motocicletas estarán siendo trasladados y al igual el conductor, los conductores de las motocicletas estarán siendo trasladados al hospital y de igual forma las unidades al parecer serán resguardadas en el corralón local. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo a través de Causa en la Huasteca.